Y reconocen esfuerzo y dedicación de maestros durante la pandemia. De gira por Chicoloapan, el gobernador del Edomex entregó constancias de base a docentes. Alfredo del Mazo subrayó que la administración estatal rehabilita permanentemente los planteles educativos y continúa la construcción de nuevos espacios con el equipamiento necesario para el aprendizaje.